Mira Paquito, que animales más hermosos tengo Mira que vaca tengo Espérate que te voy a enseñar el toro Vas a ver que cacho de toro tengo Vas a flipar Pero se llama Miguelito Miguelito Dile hola a Paquito, dile hola A ver si Miguelito Es un guapo amigo eh Vaya A ver mira te voy a enseñar la charca que tengo Las Vegas Contra Marquillito Te voy a la charla Tuviendo Peque Te voy a la charla Más Mira, Paco, que chaca más hermosa para bañarnos en verano. Date cuenta. Esto es una piscina. Estas son las piscinas de mis vacas. ¿Has visto qué hermoso? Esto está dentro de mi finca. Esto es mío. Venga, hasta luego.